Música Hola amigos, bienvenidos al canal de PESFORVER, demostrando José PESFORVER, comentando aquí un vídeo chavales, última hora, domingo, día 27, amigos, después de la resaca de la final de la UEFA Champions League, la 13 Champions chavales para el Madrid, enhorabuena a todos los seguidores madridistas y nada amigos, hoy traemos una información que hemos estado viendo en Twitter, que ahora empezaremos a describirla, y nada amigos, no sé si os llegáis a todo lo que estáis suscribiendo al canal, revienta el like, suscríbete al canal, comparte con tus amigos y con todo el contenido, comenzamos la noticia de la escaneadora Stambar, puso esta imagen, vamos a ver, este vídeo, y era el escaneo del rostro de Cristiano Ronaldo, el escaneo del rostro de Cristiano Ronaldo, espectacular, será este la cara de Cristiano Ronaldo en PESF 2019, puede ser chavales, ya me diréis, ¿por qué? por lo que viene ahora chavales, empezamos con el vídeo de hoy, espero que guste, besos, besos, y va, lo que estamos ahí informando, se ha venido rumoreando, la han dicho a esta, esta empresa, esta ramba, que se dedica a escanear rostros de jugadores, de deportivos, etc., en una empresa de escaneo, y ayer, aquí estamos viendo en Twitter, ayer, ayer, día 26 de mayo, a las 12, ponía Real Madrid, fútbol, y el Liverpool, ¿cuál es su predicción? por cierto, escaneo del equipo del Real Madrid, ojo, escaneo del equipo del Real Madrid, o sea, Ronaldo, Benzema, Marcelo, y ahora, puede ser que venga el Real Madrid licenciado, porque con Ea, acabó el contrato, pero, por lo visto, ha ampliado un año más, pero no en exclusiva, podrá venir el Real Madrid, por fin, a todos los madridistas de la saga PES, que ya tuvimos en su día en PES 13, PES 12, a Ronaldo en portada, y ahora tiene la competencia, ¿podrá venir otra vez el Bernabéu? Todos estos son sus posiciones, lo que es verdad que han escaneado a los jugadores del Real Madrid, ahí vemos en el Twitter, chavales, y Osevio Kurosaki le pregunta, le pregunta, ¿también han escaneado el movimiento de los jugadores, o solo las caras? Gracias, Osevio Kurosaki de PES Universo, un saludo, y ellos contestan, definitivamente, movimientos del cuerpo entero, o sea, es que estamos flipando, chavales, caras de el Real Madrid, el rey de Europa, escaneadas por esta empresa, para PES 2019, ojo, chavales, lo acaban de decir, puede ser un bombazo que en el E3, saquen algún trainer o algo, no se sabe si es que en Madrid, el Real Madrid vende licenciado, o es un escaneo, de los jugadores de FIPRO, o de la Liga Santander, no lo sé, no se sabe, lo que sí dicen es que, han escaneado, los rostros del Real Madrid, chavales, los rostros del Real Madrid, y los movimientos, o sea, que esta empresa ha hecho, los FELIX, escaneados, como escanearon hace pronto, hace poco, los del Arsenal, e Inter, o sea, el ID, esta empresa ha hecho, el ID del Real Madrid, y los rostros, para P2019, porque aquí abajo, me ha dado un chaval, le preguntaba, es para FIFA 19, y ha dicho, P19, no FIFA, vamos chavales, notición, yo sé lo que ustedes opináis, notición, de esta, vamos a ver, para que veáis, esta, empresa, aquí vamos a meterlo en su Twitter, oficial, que se dedica, a escanear rostros, de futbolistas, y deportistas, y demás, aquí vemos, a escanear, rostros, de jugadores, y ahora amigos, esta ha sido, la gran noticia, que traemos, en el día de hoy, la empresa, Stand Bar, recreara, los, escaneos, del Real Madrid, entre otros jugadores, imagino, entre otros equipos, pero, es un bombazo, porque el Real Madrid, es licencia exclusiva, hasta el año pasado, de EA, será, que vendrá, el Real Madrid, escaneado, totalmente licenciado, y el Bernabéu, o la Liga Santander, será una de las ligas, que pueden, que vengan, porque han dicho, que quedan dos ligas, por anunciar, y no será la bomba, puede ser, que escaneen, a todos los equipos, de la Liga Santander, o es que, viene el Real Madrid, licenciado, otra vez, en PES, dejad, la caja de comentarios, vuestras predicciones, que opináis, o es que, nada más que escanean, los jugadores de PRI PRO, o es que, venga el Real Madrid, otra vez de nuevo, con su Santiago Bernabéu, o es, que, sea que, han escaneado, por el tema, de licencia de jugadores, o, no sé, porque la, también es, el ID, chavales, no nada más, el rostro, el ID, si, Konami ya sin el escaneo, hacen las caras, le da un repaso a la competencia, con el escaneo, vamos a flipar chavales, espero que les haya gustado el vídeo, revientan like, suscríbete al canal, y felicidad a todos los madridistas, de corazón, que siguen el canal, de PES Forever 10, y son de la saga, PES amantes, nada amigos, un saludo, me despido, vuestro amigo José, PES Forever, nos vemos en el próximo vídeo, PESOS UNED, PES Forever 10, chao.